Igual que lo de Pablo, todo lo que has dicho de mí siempre ha sido una vil mentira. Mi pobre papá, mi pobrecita víctima. Ten la honestidad de aceptarlo, Valeria. Asúmelo. No mate a Pablo. No hice con tu madre todo lo que tu retorcida imaginación se ha propuesto en creer. Yo vi cómo la golpeabas. Yo oí las cosas que le decías. Muchas veces la consuelí cuando lloraba y tú. Estaba igual de loca que tú. De acuerdo, no nos llevábamos bien. Pero no la maté, Valeria. ¿Vas a decirme que tampoco le robaste el rancho? Por supuesto que no. Ella lo puso a mi nombre porque era lo correcto y lo que le convenía. No es verdad. Antes de morir me dijo que había hecho un testamento. Y que Jorge, Belinda y yo éramos sus únicos herederos. ¿Dónde está ese testamento, papá? Tú te encargaste de hacerlo desaparecer. Que Pablo esté vivo no cambie las cosas. Y la opinión que tengo de ti siempre va a ser la misma. Es como me lastima tu actitud. Hay quienes creen sin ver. Y quienes no creen ni siquiera viendo. Pero ya tú y tu conciencia. Déjame sola, por favor. Papá. ¿Qué hablaste con Pablo? Nada. Yo estaba con Jorge en el bar cuando él llegó. Me fui sin cruzar palabra con él. Si alguien le dice lo de Belinda... No creo que Jorge le haya dicho nada. Ya que sea lo que es que era, ¿no? Pablo, de todas maneras, no tiene ningún derecho sobre ella. Lo mejor es que se largue otra vez y que no regrese. Hasta que estamos de acuerdo en algo. Sería muy injusto que hicieras a un lado a Paquito. No te metas en nuestra relación. Lo único que vas a conseguir es tiendolo a ver y presionándolo. Solo trataba de darte un empujoncito. Que sepa que no te tiene solamente para pasar el rato. Valeria, cuidado con darme una apuñalada por la espalda. Un paso en falso, Belinda. No te daría tiempo ni de arrepentirte, hijita. Por favor, déjame que yo ve el primero con Alex. No veo qué sentido tiene, Belinda. Si está en el plan, ¿qué dices? Es mejor. Mira, por favor, es el padre de mi hijo y es lo correcto. No te niegues. Déjame hablar con él primero, ¿sí? Está bien. Pero tienes que hacerlo mañana a primera hora. No quiero que pase el día sin que... Mira, en cuanto me levante le voy a hablar. Y voy a buscar la manera de que nos veamos. Si no aceptara, me avisa hasta inmediato. Quiero que estés tranquila. Y que entiendas que no estás sola. Hoy y siempre me tienes a mí. Tú eres lo más importante en mi vida. Trata de dormir un poco. Ha sido un día muy pesado. Tú también. Hasta mañana. Hasta mañana. Valeria. Valeria. No cabe duda que los años me cambiaron. Ya no eres el cobarde de antes. Hay que ser muy valiente para atravesar la cara después de tantos años de esconderse. Años que no dejé de pensar en ti. Pero, segundo. Qué amable. Qué reconfortante saberlo. Yo también pensé en ti. Si hubieras sabido que no estabas muerto. Y cogiste así. Y sin que te portara mis sentimientos ni lo que pudiera haber sido de mí. Te habría ido a buscar hasta el fin del mundo para matarte con mis propias manos. Por favor, Valeria. Déjame hablarte. ¿Para qué? ¿Qué me vas a contar que yo no sepa? Quiero que sepas exactamente cómo estuvieron las cosas. Quiero que sepas qué fue de mi vida cuando tuve que... Ya me repitieron la historia que contaste. Y me parece el colmo de absurda. Escúchala contada por mí. Te suplico que me des una oportunidad. No, Pablo. No tienes oportunidad posible conmigo. Lo perdiste todo cuando te largaste. Como el más bien de los cobardes. Era muy joven, Valeria. Me asusté. Creí que lo mejor para ti y para mi tío era irme. Yo no quería que tu papá te hiciera ningún daño. ¿Qué te piensas? Que no acabo con mi vida de un solo golpe y porrazo. Me mató por dentro, Pablo. Me convertí en la mujer más desdichada del mundo, Pablo. No debiste haberte ido sin mí. Tú me traicionaste. Y eso es algo que no se puede perdonar. Déjame decirte lo que hagas. Déjame decirte lo que digas. ¿Esperabas una fiesta para darte la bienvenida? ¿Creeías que iba a quedarme sentada toda una vida esperando que resucitara un muerto? Te amo, Valeria. Yo quería volver por ti con los medios suficientes para ganarte. Me hizo falta todo, Pablo. Menos el dinero. Eso es algo que siempre tuve. Te juro que yo también he sufrido. Todos estos años, lejos de ti, han sido fáciles. Finalmente, después de tantos años, Pablo, empecé a rehacer mi vida con un hombre bueno que me quiere y de la que estoy profundamente enamorada. Valeria, un amor como el que nosotros tuvimos. No, la única que quiso de los dos. Fui yo. No, Valeria. Y no pretendas venir a confundirme ni a molestarme porque no lo vas a conseguir. Solamente vine a advertirte que te aleigues en mí. Regrésate por donde viniste porque aquí no eres bien recibido. no te atreves a buscarme ni a interferir en mi vida. Hace muchos años que te enterré y en lo que a mí respecta así vas a seguir. Perdóname, Valeria. Por lo que más quieras, perdóname. Perdóname, mi amor. Perdóname. Belinda y yo nos alocamos cuando fuimos a la ciudad. Fue un error que no nos hayamos cuidado. ¿Qué más te puedo decir? Belinda es una niña inocente, Alex. Nunca hubiera llegado tan lejos si tú no lo hubieras obligado. Al menos estás haciéndote responsable. Es lo único que tienes a tu favor. Mira, te juro que nunca fue mi intención que esto pasara. Pero pasó. Y no hay vuelta atrás. Voy a preparar el terreno en mi casa. No tengo ni que decirte cómo va a reaccionar mi papá. Yo me encargo de tranquilizarla. Gracias. Alex. Hazla feliz. Cuídala. Y quédela mucho. Si sufre por tu culpa, te la vas a ver conmigo. Ay, mi corazón. Ahora sí es verdad que te llovió sobremojado. Imagínate. Solamente me imagino lo que sentiste cuando lo viste. Anoche casi no puede pelar los ojos. No solo por lo de Pablo, sino también por lo de Belinda. No es para menos. Porque eso de ser abuela en la flor de tu juventud no le puede caer en gracia a nadie. Yo, my heart, estaría cortándome las venas. Lulú, ¿tú crees que a mí me importa eso? Mi niña va a casarse. No lo puedo creer. Qué estúpida he sido toda mi vida. Tantos años de llorar por Pablo, de extrañarlo, de repelar por la injusticia tan grande que mi papá había cometido contra él y está vivo. Es increíble, mi corazón. Lulú, no le importé. Al primer grito que mi papá le pegó salió corriendo como el más de los cobardes. Ah, no. Entonces, si es un cobarde no sirve para nada. Mi consejo es que mejor te olvides de él. No, no, no. Nada de eso. Pablo regresó para recuperarme. Hazme el favor. Pero si no se larga, lo único que va a conseguir es que lo haga ver su suerte. No sé cómo, pero me va a pagar todo el daño que me hizo. ¿Por qué pierdes el tiempo en venganzas que ya no vienen al caso? Pablo me juró que me quería más que nada en el mundo. ¿Y? Y por salvar su pellejo nos abandonó a mí y a Belinda y eso no se perdona, Lulú. Va a pagarme cada lágrima que derramé, cada oración que recé por él, cada día que quise morirme por no estar a su lado. No te amargues más la existencia por culpa de ese hombre. Finalmente encontraste el verdadero amor de tu vida ¿tú crees? ¿Cómo que sí creo? Ahora no me vengas con que estás sudando de Francisco porque eso sería el colmo. Es que ya, ya, ya no sé qué pensar, Lulú. ¿Cuántas veces no creí que el amor había llegado a mi vida? Y mira, dicen que a la tercera va la vencida. Además, Francisco no te va a defraudar como te defraudaron los otros dos. ¿Por qué me pasa todo esto, Lulú? ¿Qué estoy pagando? A veces pienso que la felicidad no existe y que solo es algo que inventaron para hacernos soñar. Sí existe. Existe. Lo que sucede es que el dolor es algo real que en determinado momento nos pega y nos lastima. pero sufrimiento es completamente mental, mi corazón. Tú eres feliz o infeliz aquí. Así que haz como yo. Deja a un lado todas las cosas que te hacen sufrir y concéntrate únicamente en las cosas bonitas de la vida que te hacen sonreír. eso es lo que debes de hacer. Habla con Francisco. El pobre está tan mal que no lo calienta ni el sol por no saber de ti. ¿Por qué dices eso? Porque se hartó de esperarte y fue a buscar a tu casa. Ay, mi corazón. Se nota a leguas que te adora. Pablo. ¿Quién es Pablo? ¿Ya qué importancia podría tener? No, no, me vas a dejar hablar aunque no te guste. Lo que yo estoy diciendo es verdad. No le estoy levantando falsos a nadie. Una confidencia que le conté a mi papá misma que él no tenía por qué repetir. Belinda nunca se acostó contigo. Está bien, créale a quien quieras, créale a Belinda si quieres, pero yo estoy seguro de lo que pasó. No tiene caso que sigamos hablando de lo mismo, por favor. ¿Y tú qué quieres, que me quede aquí parado dejando que me insulte así o qué? Qué poca vergüenza la tuya. Qué poca vergüenza la de Belinda y ella sí que no le dice nada. ¡Se quiere callar los dos, por favor! Beto, déjanos solos. Déjanos solos, por favor, Beto. Con lo visto no voy a dejar de arrepentirme en haberte confiado lo que Beto me dijo. Valeria, lo único que quería era ser sincero contigo. Te pedí que no te fueras con Beto y es lo primero que haces. ¿Por qué le das más importancia de lo que tiene?